Pero sí es un pasaporte mejor que admiten en todos los países, porque es electrónico. Tiene este chip que sirve, por eso se llama electrónico, le decimos así. Y este pasaporte, estamos haciendo lo siguiente, poner al papá y a la mamá con la menor de edad para que sepamos en un documento oficial, esa niña o ese niño o ese menor de edad, quiénes son sus padres.